¡No podemos esperar más! Así es como la comunidad inmigrante ha reaccionado a la decisión de la asesora del procedimiento parlamentario del Senado, Elizabeth McDonnell, quien rechazó la solicitud de los demócratas de incluir en la resolución presupuestaria una regularización migratoria para beneficiarios de DACA y TPS, al igual que trabajadores esenciales, incluyendo campesinos. No es justo. Llevamos muchos años luchando por ello, saliendo a las calles, día tras día. McDonnell indicó que los cambios de política de esa propuesta superan con creces el impacto presupuestario que se les ha asignado y que, por lo tanto, no podría avanzar mediante el proceso de reconciliación. La decisión de ayer para nosotros la estamos tomando como una recomendación. Para nosotros todavía hay otras cartas que jugar. La noticia fue un golpe duro para Hilda, una trabajadora esencial, y sus dos hijos con DACA. No deben de seguir tomándonos como juego, como lo han hecho con nuestros hijos soñadores. Han truncado los sueños de ellos y no pueden seguir truncando los sueños de los padres. No nos vamos a dejar vencidos hasta que algo pase en favor de nuestra comunidad. El líder demócrata de la Cámara Alta, el senador Chuck Schumer, aseguró hoy que su partido cuenta con propuestas adicionales y que se reunirán en los próximos días con la parlamentaria. Van a retornar a dialogar con la parlamentaria para tratar de convencerla que cambie su decisión, su interpretación. Pero si no lo hace, entonces habrá un plan B, otra opción para lograr la reforma migratoria. El congresista por Illinois, Chuy García, asegura que los próximos días serán de intensas negociaciones. Para continuar presionando a los demócratas, grupos activistas han planificado una manifestación masiva mañana aquí en Washington DC. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.